¿Qué tal mi gente? Yaiza filtra que Ginés se habría llevado 4.000 euros de una cuenta que compartían juntos ella, Isabel, su mujer y él. Y de esa misma cuenta habría visto que se habría llevado hasta 4.000 euros y sospecha, evidentemente, por todo lo que le cuadra en los últimos tiempos en los que estuvo con él, que sería para Yaiza, o sea, que es bastante lamentable que use la cuenta común para hacer regalo al amante, o sea, me parece brutal. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, vamos a reaccionarlo, no sin antes recordaros que os suscribáis, que si os gustan este tipo de formato de vídeo me lo digáis también, que me digáis desde dónde me habláis, si estáis suscritos desde hace poco, y vamos a ello, y esos likes que también son imprescindibles para seguir apoyando al canal, ¿vale? Isabel Hurtado se enfrentó anoche al poli de luz y aquí viene la pregunta del millón, ¿vale? Quizás sea lo más interesante de la noche de ayer. ¿Propiarse de 4.000 euros que teníais en casa para costear los regalos para Yaiza? Sí. O sea, pregunta, ¿sospecha que Ginés ha podido apropiarse de 4.000 euros que teníais en casa para costear los regalos para Yaiza? Ella dice que sí, y vamos a ver qué más dice. ¡Qué feo! Bastante. ¿Por qué teníais cuentas en común? ¿Conchita? Sí, teníamos cuentas en común. Vale, lo típico. A ver, deciros, ¿vale? Porque yo sé que me vais a decir, pero ¿cómo tenéis cuentas en común? A ver, cuando normalmente en una casa, bueno, aparte, ¿no? Cada uno vive a su manera, ¿no? Pero cuando en una casa normalmente trabaja uno, creo que ella, no sé si ella trabaja, ¿eh? Perdonadme si lo sabéis, yo no lo sé. Pero normalmente cuando trabaja uno, es una familia humilde, normalmente se tiene una cuenta para los dos. Eso de tener dos cuentas separadas son los que se conocen, que cada uno tiene su trabajo, que uno gana más, el otro gana menos, y deciden decir, bueno, compartimos gastos y si algún día tenemos que separarnos, lo separamos. No sé, yo en mi casa lo tengo todo en una, en una sola cuenta, no tengo rollos raros, aquí vamos todos a una y respeto al que lo tengan dos cuentas distintas, me parece estupendo, ¿vale? Me parece estupendo el que lo tengan dos, en tres y en cuatro. Esos son la gente que, digamos, tenga la posibilidad de tener más ingresos. En este caso, como los ingresos los traigo yo, los aporto yo, es lo que hay. Entonces, por eso os explico un poco el tema de, ¿cómo los tienen? Porque sé los comentarios que me vais a poner. ¿Cómo que los tenían en la misma cuenta? No sé qué. Pues hombre, pues porque no había de otra. ¿Para qué vas a tener dos cuentas si el ingreso viene por una parte nada más, no? Insisto, que no lo sé, pero intuyo, intuyo que ella, ella seguramente, pues no estaría trabajando. Sería más de casa seguramente. Insisto, no lo sé, pero lo intuyo. Conchita. Sospecha que Ginés ha podido apropiarse de 4.000 euros que tenía ahí en casa para costear los regalos para Yaisa. Ella contesta que sí y Conchita... Dice la verdad. Pues que la hacemos. Dice la verdad. ¿Quién le ha podido regalar? ¿Que no? ¿Qué tiene que vender? ¿Tú sabes quién le echa la culpa? ¿A mi hija? Le he hecho la culpa a mí, le he hecho la culpa a este y le he hecho la culpa a mi otra hija. ¿Ah, sí? Es decir, que de hecho ya ha hablado con Ginés y ha echado la culpa a que no, no, a ustedes que sacáis mucho dinero, a mi hija, a la otra hija y tú y no sé qué. Es decir, que a ella le faltan... Hombre, si te faltan 200 euros no te das cuenta. Pero si te faltan 4.000, 4.000 euros sí te la debes dar cuenta. ¿La culpa de qué? ¿La culpa de que se había dado dinero a mi hija? ¿Pero cómo van a desaparecer? ¿Y qué le ha podido regalar? Isabel, ¿tú sospechas, tienes sospechas de en qué ha invertido esos 4.000 euros? Sí, yo después de que me enteras que tiene un piso en Sevilla, imagínate. Pero no, 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 la mujer o está siendo muy torpe o no se está enterando lo que le están queriendo decir. Vamos a ver, en la cuenta faltan 4.000 euros, pero faltan 4.000 euros porque los ha sacado, porque una cosa es sacarlos, no te enteras a dónde van destinados esos 4.000 euros, que los haya sacado poco a poco, 500 euros por aquí, 500 por allí, y al final sean 4.000, que ella diga, mira, aquí se ha sacado 500 euros cada tres días. Esto es raro, ¿no? Y ella ha dicho, haya hecho la cuenta y dice, estos son 4.000 euros que a mí me faltan. Le pregunta a su hija, ella no sabe nada, le pregunta a la otra, no sabe nada, yo tampoco lo he hecho, pero está siendo bastante torpe. Se refiere a que si hay algún gasto de la cuenta, que ponga, por ejemplo, yo qué sé, joyería de Teruel, ¿vale? Yo qué sé. O de Canarias, de donde es la chica. Pues, en fin, evidentemente, o joyería de su pueblo, ¿no? Oye, a sus hijas, tú has comprado algo y tú has comprado algo, no, yo tampoco. Ah, pues entonces ha tenido que ser papa. No hay más, ¿no? En Sevilla. En alquilarlo, en comprarlo. Hombre, es que 4.000 euros. No sé lo que costará el piso. A ver, Inés está ganando dinero en TikTok, pero no creo que le dé todavía para hacer esas inversiones, de comprarse nada. Es decir, si él era el típico hombre que tenía su trabajito en el campo y tal, no, con las gallinas y todas estas cosas, no creo que con TikTok tendrá un extra, un sobresueldo, pero tanto como para tirar la casa por la ventana y comprarse un piso nuevo y pagarlo así a Tocateja, me parece a mí que no, ¿eh? En realidad es un picadero. No, el piso es en Sevilla, depende de la zona, en cualquier lugar que puede ser económica. O sea, ¿verdad? Bueno, pero 1.000 euros. Sí, pero 4.000 euros. Te traje de dar la fianza, la ganancia. Exacto, pero es que después, como que la de nosotros 4.000 le tuve que dar 2.000. ¿Para qué? Porque dice que era la mitad para cada uno. Madre mía, madre mía, los líos que se traen. Yo creo que esta señora no, en el momento que veía que la cosa no funcionaba con Ginés, debería haber dicho, mira, cortamos por los sanos, repartimos el dinero entre tú y yo. O sea, lo que se suele hacer cuando se fallece. 50 para ti, 50 para mí. Y, bueno, perdón, del 50% de todo lo que hay, mitad para ti, mitad para mí. Es decir, 25% para la mujer, 25% para el hombre y el 50% restante para la hija, que creo que tiene 2 años, no lo sé. Yo creo que sería lo más justo, el 25% para cada persona. Y al carajo, ya está. Es lo que haría, ¿eh? No se la había llevado, pues... O sea, que el dinero que teníais para los dos lo ha utilizado él para follar con su novia. Pero no digas eso, que me desmonetizan el vídeo para hacer el amor o algo así. Así mismo se lo dije yo. Hombre, ella sí se lo puede decir con esas palabras, ¿no? En plan, ¿qué? ¿Te la has trincado? ¿Te lo sé cuánto? A Luisa, ¿no con ella? Pues yo le doy un homenaje a Yaisa por lo que te ha quitado de encima. Ah, ya lo entiendo. Y como acusaba a tus hijas de haberlo robado... Pero es que la hija ahí, la hija ahí, que quiere vivir de la televisión diciendo que sí... Escúchame. Aunque tu padre sea un... Lo peor del mundo en este caso, ¿vale? Que lo peor del mundo es que ha tratado mal a la madre con respecto a la infidelidad. Que no la ha maltratado, ¿vale? Sino que le ha sido infiel, ¿vale? Pero la hija debe de saber separar. Oye, le has hecho daño a mi madre. Me tocan los cojones. No vuelvas a tener relación con ella. No la llames, no le hables, no le quieras pedir perdón. No la engañes más, ¿vale? Eso es un punto. Y otra cosa es que tú sigas queriendo a tu padre. He conocido a personas que ha pasado esto. Oye, le ha sido infiel el padre a la madre, por ejemplo. Y, oye, pues los hijos han seguido queriendo al padre a sabienda de que, bueno, le ha sido infiel a la madre. Mamá, tú por tu lado. Papá, tú por el tuyo. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entre comillas, ya me entendéis. Porque al final no dejan de ser los hijos. Entonces yo veo que aquí la hija que está tomando partido no debería. No debería al menos de esta forma. Entiendo que a Ginés esto, pues lo va a matar. Pero se la ha podido buscar, me podéis decir en comentarios, lo sé. Pero es que esto al final es algo íntimo entre la pareja. Y la hija, pues le puede molestar que su padre haya sido infiel a su madre. Pero creo que ella debe de saber separar. Que ella tiene edad de ello, porque es adulta. Y ella yo creo que debería de saber separar eso. Y no estar ahí metida en el circo que se está metiendo. Pero bueno, ella misma, ¿eh? Ella misma. Al final va a perder un padre por querer hacerse famosa. Que insisto, no estoy defendiendo al padre. Quiero dejar claro que no estoy defendiendo al padre. Lo único que estoy diciendo es que hay que saber separar la infidelidad con la madre. Que no la ha maltratado ni nada de eso. Simplemente la ha sido infiel. Con que tú, es tu padre y tú, bueno, aunque tú no se lo perdones, ¿vale? Y estés recelosa con él. Pero no te montes ahí al circo, ¿no? No te unas al circo. Te tenías que dar tú encima 2.000 euros. Porque la mitad era de él. No, la otra. Pero qué cabeza tiene este hombre. Eran 8.000 euros. Y encima... Eran 8.000 euros. Se llevó 4.000. Faltaban 4.000. Y de los 4.000 dijo que tenía que darle los 2.000 porque ya habíamos que partir las cuentas. Y ha revisado, ha revisado las cuentas. Madre mía, qué desastre. Bueno, yo es lo que os he dicho. No me quiero arriesgar más con el vídeo. No es muy largo, pero ya sabéis. Así que nada. Mi gente, que dejéis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.